Polini dijo lo mismo de Superman con y sin anteojos, ahora lo repite Infernet en FM La Tribu y después ponen lo de cerrar la puerta. Cerrar la puerta es no dejar pasar a la persona a la cual los tipos en un pacto de antinomias horroroso festejan cagar, ¿no? Por eso es que mandan gente a robarme evidencia y demás. La cuestión es cuando yo estoy con o sin anteojos. Es una expresión que tiene que ver con audios dentro del transcurso de disputas políticas. La censura en mi contra sigue y el mismo plan que se utilizó acá se utilizó en Brasil y así fue como ganó Espacio Bolsonaro y todos los golpes institucionales, ¿no? Los pequeños golpes de Estado planificados. Es eso. Se saquea al cuadro militante que tiene la mayor capacidad, se dice que no existe más identidad en una obra, se plagian y se roban todas las obras y biografías de una persona, se despersonaliza a la persona, se tergiversa y se instalan operaciones para difamarla, anularla políticamente. Y después quedan las mentes más obtusas, conduciendo las grandes derrotas que las ven como conquistas de izquierda, las grandes derrotas, evidentemente, porque parece ser que instalar ultraderechas en todo el continente fuera una gran victoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, los chabones que tienen la negociación con los pactos de antinomia dicen no, no existe personalidad, no existe identidad política, no existe nada. Nada existe, ¿viste? Los hechos suceden solos, no hay responsables.